Música Paloma que vas volando por las altas cordilleras Yo ya acudé mis recuerdos, eres del pueblo la distracción Desde el cielo veré por ti y haré tus pasos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Desde el cielo veré por ti y haré tus pasos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Música Págame lo que me debes, págame lo que me debes Más de quinientos amores, más de quinientos susperos El amor es una planta, el amor es una planta Nacida de voluntades, nacida de voluntades Música Mañana cuando me vaya, mañana cuando me muera Tus ojos llorarán por mí, tus ojos llorarán por mí Música Págame, págame lo que me debes Música Mañana cuando me vaya, mañana cuando me muera Tus ojos llorarán por mí, tus ojos llorarán por mí Música En la provincia de Siguas, tengo una suegra celosa En vez de agradecer, me cuido regatica, man En la provincia de Juari, tengo una suegra celosa En vez de agradecer, me cuido regatica, man Música En el pueblo de Chacas, tengo una suegra celosa En vez de agradecer, me cuido regatica, man Música Uyaman Cholo Esa, vamos Pits, 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 pits Y cierpan a la gana Música Roja Échale con gana Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.